Está finalizando el partido entre Boca Juniors vs Racing Y el resultado por ahora está 0-0 Y se está jugando el partido de Copa Libertadores Cuartos de final, partido 1-2 O sea, partido de ida y faltaría la gana Aquí falta un poquito de partido, cualquier cosa Puede pasar en los últimos segundos Porque Boca Juniors lo ganó a este primero o a Racing O si no llegaría a 0-0 Después así estaría quedando el partido Y aquí estaba el partido muy bueno Vamos a ver las estadísticas del partido Quien estaba superior, todos, vale Aquí claramente vamos a ver quien estaba superior Aquí claramente se ve que estaba un poco superior Con Boca Juniors con un 37% Y Racer con un 43% Vale, aquí estaba más o menos parejo el partido Pero Boca Juniors estaba un poquito más metido en un partido Tenemos una alineación de Boca Juniors Y de Racer Vale, Racer 3-4-3-3 Y de Boca Juniors estaría 3-5-2 Vale, con mi nombre vamos a ver el próximo video Mirense y bendiciones Si no quieres correr el mismo video Acepta que se suscriba con mi canal Y activa la campanita de notificaciones Para que sea el pico notificado Ok, acepto el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!